Un calvario de dolor e indignación es lo que vive en la familia de Hazael, joven de 27 años de edad que junto con un compañero fallecieron en un accidente mientras laboraban en un camión de la empresa Corona el pasado 31 de marzo, pues hasta la fecha no han recibido ningún tipo de apoyo ni indemnización, pues la empresa se ha mostrado indiferente ante el caso. En entrevista para Enlace Noticias expusieron que en las investigaciones se comprobó que fue totalmente falso que los tripulantes del camión fueran a exceso de velocidad y en estado de ebriedad y que eso provocaría el accidente, pues según los resultados el impacto se provocó por la falta de mantenimiento en el camión, pues una falla mecánica ocasionó que el chofer perdiera el control del vehículo. En la carpeta de investigación sale que el camión está con muchas fallas mecánicas, entre ellas las seis ruedas están lisas, el de las ruedas a mí personalmente me dijo que el clutch en el momento de meterse ya no bajó la velocidad, ya no pudieron bajar la velocidad, pero no, ni uno de ellos iba alcoholizado, ni drogado, ni nada, fue mentira. Al mismo tiempo acusan de que el conductor también tiene parte de la responsabilidad de la muerte de los dos trabajadores, pues según las indagatorias pudo haber hecho maniobras para voltear el carro y salvar la vida de los trabajadores, sin embargo hizo lo posible para solo salvarse él. Por ello piden a las autoridades esclarecer el caso y que la empresa Corona responda por lo sucedido, pues incluso denuncian que la empresa liberó de manera ilegal el camión involucrado, borrando la única evidencia que se tenía de que era su responsabilidad. Porque pues como le dije al señor Franco en su momento, yo creo que no se murió ningún animal, como para que no damos nada al respecto y nos quedemos con los brazos cruzados. Entonces mi esposo tenía 27 años, me dejó a la niña de un año y siete meses y la niña era su adoración. Si él entró a trabajar ahí fue para sacarla adelante y ahorita, pues por culpa de ellos, entre la familia, tanto mía como la de mi esposo, son los que me apoyan con pañales, leche y todo, desde hace ya casi cuatro meses. Y yo pues estamos aquí para que pues exigirle a la empresa que puedan ayudar a mi nuera para que saque adelante a mi pequeña porque pues es lo único que me dejó mi hijo y él era mi único hijo y creo que no es justo, que hasta ahorita no le han dado nada. Informo para Enlace Noticias, Elizabeth Soriano.